Así es, la recuperación de espacios públicos, la recuperación de espacios públicos está considerada dentro del plan. Dentro del plan, lo que estamos en eso, trabajando, se recupera. Porque una cosa es recuperar espacios públicos y otra es reordenar. Ahorita lo que se está en el área de comercialización, está viendo el tema de reordenamiento, reordenamiento y ordenamiento de lo que es el comercio. Entonces, es un tema muy diferente de lo que es reordenamiento, reordenamiento y recuperación de un espacio público. Mayor, con respecto al personal que tiene usted, ¿cuántos son los efectivos y si es que ellos reciben la capacitación correspondiente? Bueno, nosotros contamos actualmente, hasta el día de hoy, con la cantidad de 50, 50 estudios de serenado. La preocupación del que habla es, de una u otra forma, darle charlas, capacitación, orientarlos en lo que es el tema, probablemente lo que es seguridad. Sí, es el tema, se programa. Se está programando más que todo los fines de semana. En los recursos de semana también se programa charlas de acuerdo a la necesidad que se presentan, que se presentan, qué sé yo, en la semana, en este momento, tenemos un trabajo en lo que es mantener libre el área del CLAS de salud. Entonces, para eso, para mantenerlo, tiene que incluir al personal de serenado, ¿no? ¿Por qué motivos se quieren mantener esa área despejada, no? Y cómo se debe hacer, ¿no? Tiene que incluir al personal de serenado. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias.